El gol de falta que vas a ver a continuación es para muchos el más espectacular en la historia del fútbol. Y la verdad es que no lo marcó ni Roberto Carlos, ni Juninho Pernambucano, ni Zico. Lo marcó otro brasileño, pero no era ninguno de estos, era Geraldao. Un golazo increíble que dio la vuelta al mundo y que a día de hoy aún es recordado como el gol de falta más espectacular de la historia para muchos. Geraldao jugó en equipos como el Cruzeiro, el Porto o el PSG, entre otros. Y en la década de los 90 se convirtió en todo un especialista en tiros lejanos, de falta evidentemente, y la verdad que marcó goles impresionantes, pero este se lleva la palma porque es que el efecto es increíble.